y esto es el pulpo Estaba yo no cantando las playas de Mazatán cuando de repente llega una chica muy sencilla y esto se desacuada, se quería agarrar y de la oportunidad, un poquito platican Oh sí, claro que sí Oh sí, claro que sí Ese es un sentido que no podía hablar Solo miraba su cuerpo y era algo fenomenal El chico traía un bikini y todo parecía real Pero la sirena me resumió un animal Era pulpo, era pulpo Era pulpo, 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 era pulpo Un caballo sintetando las playas de Mazatán Cuando de repente llega una chica muy sencilla Y esto se desacuada Un caballo sintetando las playas de Mazatán A veces quería agarrar Y de la oportunidad, un poquito platican Oh sí, claro que sí Oh sí, claro que sí Aunque le he tan sorprendido Que no podía hablar Solo miraba su cuerpo y era algo que no me vale El chico traía un bikini y todo parecía real Pero la sirena me resumió un animal Era pulpo, era pulpo Era pulpo, 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 pulpo Era pulpo ¡Tipulpo, pulpo, 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 pulpo! ¡Tipulpo, pulpo, pulpo! Por un momento enoce de que nohores santo frías ¡P crucáte bonit энwardите no aguagtrense! Un paño bulitense, oí, es oí, es de que nochte la garganta Caracaowahand cremaada Es de que noCR te sale I to tu como rac Reality Ahí les dejamos el pulpo, una melodía por ahí Las melodías viejitas pero bien buenas